Hola, hola, qué tal amigos y seguidores de La Mochila Vacía, sean bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy los voy a llevar a uno de los pueblos, si no es que es el más bello de toda la Puglia italiana. Les estoy hablando de Alberbelo. En este momento me encuentro aquí en Locorotondo, que por cierto, si no han visto el vídeo, se los dejo aquí arriba. Está buenísimo, un pueblo hermosísimo. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de llegar. Es un sueño cumplido para mí, lo tenía en mi lista de deseos desde hace ya varios años. Así que espero lo disfruten conmigo y me acompañen y quédense hasta el final del vídeo, ¿vale? ¡Comenzamos! Bueno muchachos, en este momento estoy saliendo de Locorotondo, voy a ir hasta la estación de tren. Desde aquí, desde el centro histórico de Locorotondo, toca caminar unos 10 minutos, así que vamos para allá. Ya tengo el billete en mis manos. Desde aquí de Locorotondo hasta Alberbelo, cuesta un euro con 20. Pero si ustedes van desde Bari, les va a costar alrededor de 5 euros y medio y van a tardar unas dos horas aproximadamente. En cambio, desde aquí de Locorotondo hasta Alberbelo son aproximadamente 10 minutos en tren. ¡Gracias! Música Estamos de frente con esta Basílica de Santo Medici que está súper hermosa. Ahora sí vamos a buscar los Trulli. Música Música Bueno, mientras voy caminando por estas bellas calles, les cuento que desde 1996 Alverobelo está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y además la forma de estas construcciones se debe a que en el siglo XV, durante el reinado de Nápoles, existía una ley que obligaba a las nuevas aglomeraciones urbanas a pagar un tributo. Entonces por esto los pobladores decidieron construirlas de esta forma. Bueno, estos Trullo o Trulli en plural no llevan argamasa ni cemento por lo que son de fácil demolición. Así que cuando se acercaba el inspector para cobrar sus impuestos, ellos simplemente quitaban una piedra y esta caía abajo y así evitaban el pago de este. Música Y este señores es el Trullo Sobrano. Es el Trulli más grande, ya que su majestuosa cúpula cónica mide 14 metros de altura. Originalmente lo habitaba una familia aristocrática. Es de entrada de pago y de adentro podemos ver y tener una idea sobre cómo vivían las personas en la época dentro de estas construcciones. Música Bueno muchachos, si ven esos símbolos que tienen algunos Trullo en la cúpula, esos símbolos son primitivos. Son cristianos o mágicos que podían representar algún tipo de superstición o llamado a la suerte. O también podían representar a la familia que habitaba allí y el estatus o poder que tenían. Música Música Hemos llegado a la iglesia San Antonio de Padua, única en el mundo porque está construida en forma de Trulli. Vamos a ver si podemos entrar. Música Música Bueno muchachos, si hemos llegado al Trullo Siamés. Este Trullo es uno de los más antiguos del pueblo y destaca por su peculiar diseño, como pueden ver. Cuenta la leyenda que en este Trullo vivieron juntos dos hermanos y ambos se enamoraron de la misma mujer. Según el cuento, la mujer estaba prometida al hermano mayor, pero terminó enamorándose del hermano menor. Como pueden imaginar, este arreglo creó tensión y conflicto dentro del hogar e incapaz de soportar la convivencia, el hermano mayor, que tenía el derecho de progenitura, decidió echar a los dos amantes. Sin embargo, el hermano menor, negándose a aceptar este destino, hizo valer sus derechos de herencia. Como resultado, el Trullo se dividió por la mitad, teniendo cada hermano su entrada independiente. Vamos a ver si encontramos el panini. O el sándwich típico de alberuelo, el pascualino. Vamos a preguntar aquí en la focachería La Lira. Y este es el famoso pascualino, llamado así en honor a su creador, Pascuale del Herba. Esto tiene atún, alcaparras, salami y próbola, que es un tipo de queso semiblando. Vamos a ver qué tal. Bueno muchachos, y la última parada, el mirador. Para llegar hasta acá, deben subir estas escaleras y llegar hasta la plaza Plebiscito, que es esta. Y justamente aquí van a encontrar este hermosísimo mirador hacia todos los Trullis al fondo. Y así estamos llegando una vez más al final de un episodio de La Mochila Vacía alberuelo. Sencillamente espectacular. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartir y suscribirse, que es totalmente gratis y nos ayudan un montón. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Espero la hayan pasado genial, como yo también lo disfruté cumpliendo este uno de mis sueños, conocer alberuelo. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.